¡Vaya! Y al cabo, somos solos amigos, anda aquí, sirve o nerviosa, anda aquí, y que sientas con él, lo que tú digas, tú sentías conmigo. Pero lo dudé, conmigo te metiste en el aire, volabas en caballo, la conmigo, y esas cosas, no podré matar. Y es que no dudes, porque hasta veces me quedo por un beso, llorando de alegría y no de miedo, y no dudo, que estarás igual con él, igual con él. Te está esperando, anda aquí, no lo hagas por mí, si al fin y al cabo, no la toma tan rico, anda aquí, te veo nervioso, anda aquí, y que sientas con él, lo que en su día, tú sentías conmigo. Pero lo dudé, conmigo te metiste en el aire, volabas en caballo, la conmigo, y esas cosas, no podré matar. Pero lo dudé, porque a veces me quedo por un beso, llorando de alegría y no de miedo, y conmigo te tratás igual con él, igual con él. Pero si, sí, sí, ahora es. Ahora es. Ahora es. Andale, entregaré, todo el amor, casi a mí, hombre. Todo lo que te enseñe, puede pasar a su lado, pero no pienses en mí, que nunca te haya pasado el día. Andale, entregaré, todo el amor, casi a mí. Yo no te prometí, no voy, que no podías cumplir. Te enseñe lo que es cariño, te enseñe lo que es vivir, pero no hay. Andale, entregaré, todo el amor, casi a mí. 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 Ahora, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó.